Bien, en este video vamos a ver la siguiente integral que está muy interesante, es la integral de 3x a la 1 tercio entre 1 más x a la 2 tercios, ¿de acuerdo? Entonces para resolver esta integral vamos a hacerlo por cambio de variable, entonces mi cambio de variable va a ser y igual a x a la 1 tercio, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que como en mi integral hay muchas cosas, voy a hacer algunas cuentas. Como mi cambio de variable es este, noten que si aquí elevamos al cuadrado, me queda y cuadrada igual a x a la 2 tercios, simplemente elevando al cuadrado de ambos lados. Ahora noten también que si elevo al cubo, pues me queda y al cubo igual a x a la 3 medios, pero 3 medios es 1, entonces me queda igual a x nada más. Entonces de esta igualdad derivo, entonces 3y cuadrada de y es igual a dx, ¿de acuerdo? Entonces todo esto lo hice porque si se fijan en la integral, pues tengo este término y pues tengo que calcular el diferencial. Entonces ya, ya que tengo cada parte pues ya la voy a cambiar. Entonces, el 3 aquí se queda, x a la 1 tercio es lo que yo dije que va a ser y. Ajá, el x a la 2 tercios es y cuadrada, esto lo sacamos de acá. Y el dx pues lo tenemos que cambiar por 3y cuadrada de y, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que de acá, pues lo primero que puedo hacer es multiplicar el 3 con el 3, este me da 9 y lo puedo sacar de la integral. Y esta y, por esta y cuadrada, pues me da y cúbica, entre pues 1 más y cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, como aquí tengo una fracción donde el numerador es más grande en grado que el polinomio del denominador, entonces realizando división voy a ver que esto es igual a y menos y entre 1 más y cuadrada. Ajá, pueden hacerlo por división o si resten estas fracciones y regresan a la misma, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, con esto voy a separar las integrales, entonces separo en la integral de y y en la integral de y entre 1 más y cuadrada. Y como acá hay un 9 que multiplica toda la integral, al separar en dos integrales, el 9 tiene que multiplicar esas dos integrales, no lo olviden, entonces, ya que tengo eso, fíjense que esta integral es pan comido, y esta, les dejo el video donde vemos que este tipo de integrales son muy fáciles de hacer, ya que la derivada del denominador está en el numerador. Bueno, en este caso no es tan así, porque la derivada de 1 más y cuadrada es 2y, entonces nos falta el 2, pero pues lo podemos añadir siempre y cuando dividamos por el 2, entonces pongo acá el 2 y divido entre 2. Entonces, ahora sí, la derivada de esto está acá, y por el video que les dejo acá, esa integral entonces es igual al logaritmo del denominador. Entonces, en general, de acá para acá, el 9 pasa igual, la integral de y es y cuadrada sobre 2, menos 9 medios, y por lo que les digo, esta integral es el logaritmo natural de 1 más y al cuadrado, ¿de acuerdo? más la constante de integración. Aquí multiplico mi 9 por 1 medio, y me quedan 9 medios de y cuadrada, menos 9 medios del logaritmo natural de 1 más y al cuadrado. Y ya por último, si se acuerdan, cuando iniciamos la integral, dijimos que y al cuadrado es igual a x a la 2 tercios, y al cuadrado es igual a x a la 2 tercios. Por tanto, como ya deshicimos nuestro cambio de variable, la respuesta a la integral sería precisamente esta.